bienvenidos chicos a otro show de con su afección hagan fútbol canal deportivo yo fui el creador de fútbol bueno eso no pero bueno vamos ahí vamos a empezar con uno con un juego llamado mini world block art este juego es uno de los populares que compara al minecraft con el minecraft original así que démosle no le vamos a dar aquí sino a mis mapas que he descargado como por ejemplo cakeworks pvp 4 así que vamos a darle y este mapa es de género brasileño pero bueno ya voy a empezar que no tengo tanto tiempo que a las 8 de la noche me voy a ir una fiesta me voy a drogar bueno no no me voy a drogar sino que voy a estar de dormido te bailando jugando bueno así que bueno chicos no subió vídeo en las noches porque obviamente ya la estoy que tengo una fiesta así que vamos a ver lo que tenemos los otros jugadores que ya entran todos los jugadores de esto de lo que sería equipamiento vamos a agarrar el enchufe en este este caramelo que no sé por qué así que démosle y alguien abandonó la sala así que vamos a darle a este wey hasta aquí si podemos apagar otra vez otra más otra más por ser este wey no se deja vamos a darle vamos a darle te ponete 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 pero bueno por ser este wey no se deja vamos a darle ya le di unos y le di otro vamos a primera víctima cobrada pero bueno vamos a darle a aquí Con este tal Axel Que habla español Pues nunca pienso Y nosotros Acá van a Vamos, dale Dale, dale Dale Se fue, se fue Alguien me estaba esperando bolas Tengo que escapar rápidamente Bueno, salté, pero no me voy a morir Que tengo estrategia, recuerden Tengo estrategia, recuerden Tengo mucha estrategia Pero aún así con mi estrategia No me podré salvar de estos De estos chicos que se ¡Ya me empuje! Aquí viene Vamos a lanzarnos de nuevo Aquí viene A ver, vamos a matar al Diego Rocks Diego Rocks Diego Rocks Diego Rocks Ven acá Diego Rocks Aquí va a ser No, me mataron Me mataron chicos Me mataron chicos Al parecer Esto es un fracaso Pues Nunca me salido esto Pero bueno Vamos a darle A este Saliendo por una buena vez Por una buena vez Sale ahí Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Este güey Este güey Este güey Vamos a darle Este güey El güey está en mi base Está en mi base El güey Ahora voy a ir A la base Este güey Este es el señor Galletas con cream Bueno, damosle otro Hoy me está imparando Es wey de las bolas Así que me está dando con sus bolitas Y todo eso, pero bueno Yo lo voy a relacionar todavía Pero bueno, ya tenemos aquí Una cosa que se llama Estrategia Y vuelvo a Y vuelvo a matarme Increíble chicos Uy, este, este casi me mata Casi me mata Esto me hace, pero eso me importa Uy, este wey me quiere llegar Me quiere llegar a mi base Pero no lo voy a permitir Porque después voy a lanzar unas chinas Bueno, unas bolsillos chinos Por si quieren entrar a mi base Bueno, vamos, vamos a lanzarlo Vamos a lanzarlo, vamos a lanzarlo A ver si con eso esto podemos Uy, y esta cicaría Pero no puede ser, no puede ser 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 No, 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 no quiero comprar nada No, 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 no quiero comprar nada No, no puede ser Bueno, al parecer Estamos teniendo Algunas fallas técnicas En la grabación Porque hay mucho sonido En este cuarto Estoy vivo en un cuarto Chicos, no lo olviden Veanlo, veanlo Vamos, vamos, vamonos Vámonos, vamonos, vamonos, vamonos Está disparando, está disparando bolas Pues toma bolas de agua Bolas de agua, toma, 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 toma Y es muy fácil chicos Eso se llama estrategia Si quieres ganar en el juego Te dejo un link en la descripción si quieres comprar Si quieres el juego Y me mudí de nuevo, obviamente Como di este juego Que me da muchas ganas de matarlo Pero bueno Tenemos que seguir aquí Aguantando como me matan en segundos Así que Vamos a darle a lo que se dio una pausa Pues acabo de matar a alguien que se llama Diego Rox Pero bueno chicos, solamente quedamos dos En la batalla de los juegos del hambre Así que los vemos Así que Les voy a subir una Una encuesta que significa ¿Qué pasa si pierdo? Voy a morir Y me morí de nuevo Por un salto Que nunca creí que iba a pasar Porque Soy un malo Aquí viene Aquí vamos a No me puedo Oh por dios Pues bueno chicos Empezó otra partida Porque la otra no me gustaba Cuatro jugadores Cinco jugadores Vamos Por tomás Y ya tenemos Cinco jugadores Tres jugadores Tengo Seis jugadores Así que Vamos Empezar Aquí esto Esto Ya está pasando Obviamente Aquí tenemos Vamos a lanzarnos Al ataque Ya viene a centro Vamos Vamos a matar a este wey Y lo maté en el primer uso Corpo crítico Corpo crítico De veras Que viene a serio Que ya lo le ando a disparando Creo que estaba disparando Que no hay un montón de disparando Que viene a hacerlo Y lo maté en el primer uso Maté en el primer uso Chicos Así que No lo hagan Estén casas Por favor Aquí viene El centro Aquí viene El centro Aquí viene El centro Paseamos Almohado Al equipo Violeta Tengo Alguien Que se llama Un chino Que parece